Por aquello en lo que crees En estos años he visto de todo Manteneos juntos y cumpliremos nuestra misión Muy bien, estamos en... Ana En una jugueta tenía Quizá, quizá Cinco, cuatro, tres, dos, uno Rola uno, capturad el objetivo No, soy un maravilloso Pero mira, que tiene que ver Deja que te juro. Aquí tienes tu medicina. Muerte como una montaña. Métete ahí. Métete ahí. Ahora eres más fuerte. ¡Al ataque! Métete ahí. Tenemos que proteger el objetivo. ¡Me mató! ¿En serio? Métete ahí. Vale, ahí misie caleta. ¿Dónde íbamos? Mi equipo me necesita. Vale, he estado conmigo. Como les dije primera vez que juego en este mapa así que no me conozco, muy bien... Los pasillos. Ah, maricón, macriculeado, estaba dentro de la ulti de Senyana. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Abajú! ¡Primera ronda開始! ¡Ah, bien! Bien, ¿le veo la parte de nada? ¿Qué te ha ocurrido? Dímelo tú, doctor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Ronda dos. Capturad el objetivo. Todos juntos. ¡Reuníos aquí! ¡Abajo! ¿Te ves en los parques? ¡No, hazme ahí! El objetivo, siga activo. Prometo que tolera. Estoy asegurando el objetivo. ¿Alguien se une? No, hazme. No, hazme. Es en tiempos de crisis cuando la gente demuestra su auténtico valor. . Bueno, pifiao, la cagué. La puta madre, falta práctica por la puta. Vamos a animar el ambiente. La puta madre, ¿en serio? 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 ¿Qué es el Julián? ¡Aaah! Los mataron a todos, weón. ¡Ahhh, tricer maraca, weón! ¡Manos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Máh! ¡Tricer maraca, weón. A fuego, a discreción. Si flakeamos ahora, sucumbiremos a la derrota. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Fuego a discreción! ¡Baña a los altavoces! ¡Vamos de aquí! ¡Y si nos bajó! ¡Fuera! ¡A quemar la pista! ¡Fuego a discreción! 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 Estoy disparado, chico, va de punto. Aaaaah. No, 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 puta madre. Sin�u, niños, bajos. La barrera te fr이로. Vamos. Deciando energía a la barrera total. Bailad conmigo. Ahora os sentiréis bien. ¡Wuh! Pasando. Nueva distracción. Esto sí que es mejor ser frío. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, weón! ¡Oh, papá! ¡Oh, hermano! ¡Sanó caleta, weón! Bien. La vamos a dejar hasta acá. Corta, pero bonita, bonita. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente nicho. Bueno, vamos a aprovechar de... ...de abrir la cajita. Nada muy bonito, pero bien, ahora si, cosita, este ha sido este pequeño gameplay de Overwatch que tenía ganas de subir hace tiempo, de jugar hace rato Overwatch, pero como les digo, jugado poquito, porque el Paragon me absorbe, me absorbe como una esponjita, bien, lo vamos a dejar hasta acá, espero que les haya gustado, nos vemos en el siguiente video, yo soy Zertan, hasta luego.